Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La metformina para los diabéticos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Queremos contestar una pregunta, Jorge y yo, Jorge siempre está detrás de la cámara, por ahí está Jorge, es un excitado. Sistema nervioso excitado recuerden, no es que sea excitado sexualmente ni nada de eso, de hecho Jorge es hasta pastor y todas esas cosas, nada de eso. Es excitado, excitado sistema nervioso. Entonces la metformina es un medicamento que es el medicamento quizás más conocido, menos dañino que utilizan los diabéticos. O sea hay muchos medicamentos para controlar la diabetes. Se dice, se opina que la metformina es el menos dañino de todos, pero la realidad es que no es totalmente libre de precio, libre de riesgo. No existe tal cosa cuando estamos trabajando con agentes químicos como es la metformina, pero es bueno explicar porque esta persona nos pregunta basado en que le han dicho que la metformina le puede ayudar a bajar de peso y que inclusive le puede ayudar a evitar el cáncer. Hay algo de verdad en eso y quiero que sepan que es verdad. Voy a la pizarra un momentito, voy a explicar un momentito cómo funciona la metformina. Yo de hecho si yo fuera diabético y tuviera que tomar algún medicamento, el único así que no me sentiría totalmente amenazado sería la metformina porque es un medicamento que tiene un historial de muchos años y en esos años no ha causado grandes problemas. Con todo y eso a algunas personas sí le puede causar problemas y le voy a dar entonces una recomendación a este amigo, a estas personas que son diabéticos que usan metformina para que puedan inclusive ver cómo pueden reducir la cantidad de metformina que tienen que utilizar, ¿no? Fíjense. La diabetes es una condición donde hay un órgano aquí que se llama el páncreas. Todos lo tenemos y este hongo produce una hormona que se llama insulina. La insulina se hace, hay que producirla en respuesta a la glucosa. La glucosa es la azúcar de la sangre. Cuando comemos muchos carbohidratos pan, harina, azúcar, dulce, carbohidratos refinados sobre todo, no carbohidratos naturales como vegetales y ensaladas, los carbohidratos refinados pues se convierten en glucosa. Al convertirse en glucosa fuerzan al cuerpo a producir insulina porque la insulina es la hormona que el cuerpo utiliza para utilizar esos carbohidratos, esa glucosa y poderla llevar a las células. Si no hay insulina el cuerpo no puede utilizar la glucosa y la glucosa es el alimento principal del cuerpo. Entonces el diabético empieza a tener problemas de que ya su páncreas no funciona bien. Por lo tanto empieza a producir menos insulina o tiene otra condición que se llama resistencia insulínica, resistencia insulínica que lo que quiere decir es que su cuerpo si produce la insulina pero las células por alguna razón desconocida porque nadie sabe, se resisten a esa insulina. Por lo tanto cada vez necesita más y funciona menos. Este, la metformina, metformina, metformina viene a ser de los múltiples medicamentos que hay para los diabéticos viene a ser el que menos efectos secundarios tiene. La forma en que funciona la metformina es que hace que el hígado que está aquí, el hígado está aquí. Cuando usted come la gran cantidad de esos alimentos va a parar al hígado y el hígado lo convierte en glucosa y esa glucosa entonces dispara la insulina y la insulina entonces puede utilizar la glucosa para llevarla hasta las células, pero mucho de ello pasa en el hígado. O sea el hígado produce como 500 enzimas distintas y hay mucho, esta es la planta desintoxicadora del cuerpo y procesadora del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? La metformina como funciona básicamente es que hace que el hígado produzca menos glucosa, o sea que reduce la cantidad de glucosa que el cuerpo produce por lo tanto reduce la necesidad de insulina. Este, la metformina la otra cosa que hace es que hace que los receptores de las células de insulina sean más sensibles. Por ejemplo cada célula para poder entrar dentro de ella las células tienen como unas antenitas, son como unas antenitas y eso se llaman los receptores. Cuando viene una molécula de insulina pues la molécula se posiciona por aquí y toca el receptor. Cuando lo toca, si está funcionando bien el receptor esto se abre y la insulina junto con la glucosa pueden entrar. Digamos que hay quien dice que es como si fuera la llave de una puerta, ¿no? La insulina es como si fuera la llave de una puerta. O sea que llega la insulina, toca el receptor, el receptor se abre y puede entrar la insulina junto con la glucosa y así ocurre el metabolismo y la alimentación de las células, ¿no? Porque acá entonces produce la energía que se llama metabolismo, que se llama vida, ¿no? Este, ¿qué pasa? Estas células cuando hay demasiada insulina los receptores se ponen que ignoran, ignoran la insulina. Entonces empieza la insulina a acumularse aquí, pero el receptor no le hace caso. Eso se llama resistencia insulínica. Este, una de las cosas que hace la metformina es que aumenta la receptividad de los receptores. Quiere eso decir que hace, de alguna forma hace que esto sea más sensible a la insulina y por lo tanto obliga al páncreas a producir menos insulina. Así que la forma en que funciona la metformina es esa. Evita que se produzca exceso de glucosa saliendo del hígado para que entonces haya menos insulina y también hace que los receptores sean más sensibles, pero hay unas advertencias con la metformina. Se sabe que la metformina puede dañar los riñones. Aquí están los riñones, ¿verdad? Si se dañan los riñones tenemos problemas de alta presión y todo ese tipo de problemas y puede crearse lo que llaman una acidosis, una acidosis láctica que la persona puede quedar muerta ahí, ¿no? La metformina puede dañar los riñones y la metformina ya se sabe que hay muchas personas que han tenido fallo en el hígado, o sea que las he hecho fallar el hígado, ¿no? O sea les vuelvo y les digo, metformina es el medicamento de los diabéticos que menos daño causa. Con todo y eso para cierta parte de la población va a presentar daños a los riñones o daño permanente al hígado, ¿no? Este que puede ser pues crónico o mortal, ¿no? Este la mejor solución es que usted aplique como diabético la dieta 3x1, fíjese, la dieta 3x1 se explica por aquí en el libro El Poder del Metabolismo, esa dieta reduce bastante la glucosa y al reducir la glucosa reduce la necesidad de insulina y también le va a reducir la necesidad de metformina, quiere decir que a lo mejor usted usaba, qué sé yo, 40 unidades de metformina y puede reducir a 15. Mientras menos use de ella mejor usted va a estar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.